¡Hola! ¿Cómo está, gentita de mi corazón? Son la razón de mi inspiración y mi nombre es Ari Clips ¡Puta que asco! Y esta vez venimos con un nuevo video, así que dale like Suscríbete porque soy Ari Clips Y soy el más chulón y el más papi de los Clipseros Nadie me gana, jaja, y me gusta el pene ¡Pi, pipi! Quiero que esté todo porque si no te meto tu strike ¿Vale? Ahoritica lo que vamos a hacer es un evento Tipo Chupi Stream Como para romper el hielo Para romper el hielo y los miedos Espérense que se la ha desconectado ¡Ah, el escáñito! ¡Uy, qué guapo! ¡Epa! Ahí están los invitados, hermanos, un fuerte aplauso, por favor ¡Bravo! Oye, espérate, Sharon está con la piscina Ella vino decidida a ganar, ella vino a ganar ¿Por qué vas a caer? Ella quiere conquistarlo, Cañita ¡No, y está bien, y está bien! Cañita, hermano, desarrollate O sea que se desarrolla, ¿no? Por la pura no le dicen No le dicen el terror de las españolas ¿Ah, sí? Ajá Pero yo lo vi con una con... No, mentira, mentira, mentira Hola, ¿cómo están? Es un placer estar acá con todos La verdad es que agradezco a las señoritas Que hayan venido acá A ti, Efraín, por organizar esto y por invitarme Sandrita también, gracias por la invitación Es un placer, la verdad, estar al frente de bastantes personas muy hermosas, la verdad Bueno, yo y Efraín ya no se rescata nada Pero somos graciosos, eso es lo que importa, ¿no? Una pregunta, Cañita ¿Usted se considera guapo? La verdad es que no, pero sé que tengo un buen corazón Y creo que esto atrae menos, ¿no? Comenzamos con Mitch Hola Mitch, ¿me escuchás? Hola Sandrita, ¿cómo están? Hola Buenas noches Mi princesa hermosa Las presento a todos Ella se llama Mitch Cepeda Para los que no la conocen es mexicana TikToker, streamer, hace mucho tiempo Muy chévere Mami, preséntese usted Hola, ¿cómo están? Pues soy Mitch Cepeda Tengo 23 años Y básicamente, como dice Sandrita Llevo 4 años creando contenido Y pues de aquí andamos Feliz de estar por acá con ustedes Y les he hecho una invitación Sandrita, preciosa Un beso a ti Y para todos, un saludo Una pregunta, mi Mitch ¿Hace cuánto tiempo que está soltera? El tiempo que lleva haciendo contenido Cierto que sí Usted lleva como unos 3 años Desde que yo la conozco está soltera ¿Cierto? Así es Cuéntame, ¿tú te consideras Una chica difícil O medianamente feliz O una chica confirmadísima O sea, vamos a ver Cuéntame No, no, no No es Pero te charme Se trata de la piscina Pues mira No, no Es cierto Es cierto Cambien Cambien la categoría Cambien la categoría Espere, perdón Cambien categoría Pongan al vercas y jacuzzis Que charme Y jacuzzis, por favor Ok, vale No, ya no se paró Ya no se paró Se premió esa cámara Espere, espere Pongan al vercas y jacuzzis Por favor Elita Elita, mami es mi tera Hola, hola ¿Me escuchas? Bueno, sí Bueno, aquí le presento a todos Para los que no la conocen Ella es mi primita Elita Dragons Ella es streamer TikToker Influencer De Colombia Ok, así que mami Presente si usted también Bueno, pues yo Soy Elita Tengo 20 años Y pues hago streamer Hace ya como 3 años Y jacuzzis Soltera ¿Desde cuándo bebé? Soltera Desde año y medio Excelente ¿Qué expectativa tiene hoy día? ¿Usted ha venido también Por el show? ¿O ha venido de repente A conocer al muchacho Y ver qué tal? No Sí A conocerlo Ok, listo Yo no sé si Sharon Me escucha Sharon Yo le he bajado El volumen a Sharon Hay que decirle Que un poquito de repente La bulla se filtra Como está en la voz Sí, sí la escuchamos Mi amor Yo no la escucho Ah, es que hay rebote ¿Me escuchas? Sí, bebé Sí la escuchamos Sí la escuchamos Pero me estoy escuchando ¿Sabes qué? Me siento bien rara Como Me siento como Como bichito raro Tranquila No, tranquila Preséntese mi amor Para que todos la conozcan Sí, sí Presente Sí, sí Un poco se escucha doble Un poco Ok Lo que pasa es que Tenía yo tu programado Para hoy Dije Bueno A lo mejor no hay problema Ahora sí que Me siento rara Tranquila No, pero Pero si usted se siente bien así Por mí no hay problema Lo único Soy mexicana Me llamo Sharon Shirley Ok ¿Ya me escucho mejor ahí? Sí, sí, sí Sí, sí ¿Me escucha bien? Ok Bueno, me llamo Sharon Wider Por acá Tengo dos años Por acá por Twitch Se escucha, se escucha ¿Pero a ti me escuchan bien? Sí Sí, sí, sí Es que tiene retraso Lo que pasa es que Usted está viendo el stream Entonces como que Se escucha en retraso Bueno, pues gracias por invitarme O sea, sí me he agarrado Un poquito en cuerpo Pero estoy bien contenta Porque me invitarme Tan bella, tan bella Ya Pero yo quisiera saber ¿Cuál son las características Del hombre? Y ojo Cañita La mujer perfecta para ustedes Porque cada persona es distinta, ¿no? Y yo sé que ustedes Tienen una característica Que más resalta Para que un chico Sea especial Los damos primero Los damos primero Cañita Creo que hay muchas personas Que no me van a creer Por lo que voy a decir ahorita Pero Ese es mi pensamiento Y yo pienso así Y la verdad es que Hace ya un buen tiempo No me fijo mucho En el chico, ¿sabes? ¿Ah, caray? Me fijo más en lo que tiene Una persona por dentro Una persona que me haga sentir Bien Una persona que me haga sentir seguro Y que realmente me quiera Por lo que soy por dentro, ¿sabes? Eso es lo que más quiero De una mujer Porque el chico Es lo de menos para mí ¡Ah, qué lindo! ¡Bravo! O sea, entonces ¿Usted qué opina De esos hombres Que solo se fijan En las tetas En la cara En el culo? ¿Qué opina usted De esos caballeros? Lujuriosos Son personas superficiales ¡Ah! Qué feo, ¿sí o no? Qué feo Muy bien Dios mío Ok, entonces La misma pregunta Empezamos con Mitch Mitch Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que usted busca? Espera ¿Qué es lo que tiene que tener Un hombre principalmente Para poder enamorarla a usted? Atención Y tiempo De calidad ¡Ojo! Muchísimo tiempo Ojo 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 Listo Pregunto a Cañita Cañita, ¿usted es un hombre Paciente Con tiempo? ¿Tiene lo que las muchachas buscan? La verdad es que sí Tengo todo lo que Cualquier persona O sea, cualquier mujer Quiera Le puedo dar tiempo Soy muy romántico Este Detallista Y Obvio que soy una persona Súper trabajadora Ok Me dedico Lo que hago Ok Mira, ustedes saben cómo soy yo Ustedes saben que yo soy muy pesada Voy a ir a lo A lo A lo que es Cañita ¿El tamaño importa? Medidas Yo Yo la verdad es que Yo creo que El tamaño no importa Importa cómo se mueve Una persona ¿Cómo que tiene que ver La estatura con el movimiento? No entiendo ¿Ah? La estatura con el movimiento Que tiene que El tamaño O sea, si le gustan bajitas Claro, claro ¿Qué? No, chaparritas Saltas ¿Qué pasó? Dios mío, Cañita ¿Qué pasó, Cañita? Poga, poga, yo creo Por favor Vamos a calmarnos Aire, aire para todos Por favor Lo digo Lo digo pues que De repente le gustan chaparritas De repente le gustan grandes Aire para todos Por favor Se puso en tensión Esto Bueno, bueno Listo Bueno, bueno Ya que tocó el tema Ya que tocó el tema Cañita ¿Usted qué? ¿Está rojo? ¿Usted qué habla ahí? ¿Cómo lo mandó Dios al mundo? ¿Sí? Sí Ah Pues Porque eso es importante Para algunas mujeres No para todas No voy a decir acá Para las niñas ¿Por qué no? Pero yo me sacrifico Y hago la pregunta En cómo ¿Cómo está usted? La skin de abajo La verdad es que Estoy muy agradecido Con Dios Porque me dio una buena Una buena arma de guerra Con la cual me puedo ofender Tu espada Buena espada Buena espada Claro Ok, ok Pregunta para las muchachas Empiezo con Mitch Mitch ¿El tamaño importa? Pues me apus Si estamos hablando De estatura Pues sí me gusta Que sean más altos que yo Si estamos hablando De otra cosa Pues Mientras que lo sé posar Ok No importa el tamaño Interesante No importa Si es así como Un clítoris chiquitico ¿No? ¿No? Ajá Ok Yo estoy que estamos hablando Pero Dios mío A ver Más ¿Cuánto mide Soy Soy Mitch Yo mido 1.56 Uy Interesante Entonces Interesante ¿Cuánto mide usted? Cañita Ah Yo mido 1.81 Claro Está por ahí Chiquito Chiquito Está por ahí 1.81 ¿Se puede parar Cañita? A ver Por una prueba Para corroborar A ver Más por atrás Ahí Si es alto Si es alto A ver el zapato Cañita Porque dicen De Ah Sí 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 Está bien Corroborado Corroborado 100% No 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 Yo voy a participar No Yo también quiero Yo también quiero entrar Ya Ok Ya Bien Listo Vamos entonces Es con Elita 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 Sí De compromiso Salud Y compromiso E imaginemos que de repente No sé Su ser amado Tenga pues Las medidas un poco más grandes ¿Cómo haría usted? No No mi papá Crío una guerrera fuerte Yo haría por amor Por amor Todo se puede hacer ¿No? Claro Así no puedes caminar tres días Y no importa Por amor Listo Listo Vale Eh ¿Alguna pregunta adicional que quiera añadir señor Jeffrey? Yo quisiera saber ¿No? Más que todo Las señoritas Eh ¿Cuál ¿Cuál ha sido más que todo Alguna experiencia que ustedes hayan tenido Con una persona Antes No sé Un chico Una experiencia Empecemos Con lo mejor Lo más picante La peor experiencia que has tenido con un hombre Empezamos con Mitch Mitch ¿Cuál es su peor experiencia con un hombre? Empezamos con Mitch Señorita Mitch Cepeda Porque de repente aquí también en el público está el futuro amor de su vida ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? Tal vez por aquí está Eh ¿Cuál ha sido su peor experiencia con un hombre? Eh En una ocasión salí con un chico que conocí en redes sociales Ojo Y el chico llegó una hora tarde Y era muy tacaño Así que ni siquiera me invitó un helado Que él sí se comió Y este Y además era muy terco O sea se puso a discutir Cosas que O sea Yo era como de No es por el tanto ¿Sabes? O sea Me da igual Y pues yo creo que esa fue mi peor experiencia Y ni siquiera era guapo Que es lo peor ¿Y hace cuántos años le pasó eso aproximadamente? No Pues ella tiene Tiene como 6, 7 años Que pasó eso Ah Usted está muy chiquita todavía Ok ok Usted este Elita ¿Alguna mala experiencia que le haya pasado a Elita? Que quiera contar Que es lo peor que le haya pasado con un man Lo peor que me ha pasado con un man Yo creo que fue más cuando la mamá se metió Oh Las malas Ok ok Porque como tal no tengo como una experiencia mala con nadie Entonces Como que sí Como que más algo así Pero no No malo En general No Nada malo Ok ok La entiendo Ok Cañita Una pregunta ¿No? Porque esto usted sabe que esto es para las niñas Eh ¿Su mamá respeta sus relaciones? ¿O es como esas mamitas que están ahí atrás? No No Mi mamá Me respeta Respeta muy bien a la persona con la que yo voy a estar Ah Bravo Bravo Si es que Si es que esa señorita Me hace feliz a mí Entonces ella es feliz Y más bien La trata como una hija Siempre ha sido así mi madre Ah Con todas es igual su mamá No No Con una persona nada más Ah Vale Vale Y Y Y yendo al caso De Mitch Este Por ejemplo Si usted es un poco tacaño Usted sería capaz de comerse un helado Y no invitarle Ni un palito ahí Un poquito a la novia O No Yo siempre he sido de las personas que O sea Me gusta apreciar Que salga de mi corazón Por ejemplo Si salgo con una persona La llevo a su casa La dejo en su casa Ah Y vamos a estar juntos Y siempre me gusta invitar No porque O sea Este No porque Yo quiero que se impresione No Porque siempre he sido un caballero Desde chiquita Claro Claro Ok Bravo 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 Un aplauso Pero yo quiero Sandrita Perdóname Antes que te hagas la siguiente pregunta Yo quisiera aquí Y que alcen la mano por favor Todos Alcen la mano por favor Tu mano Al cañita Tu mano Ustedes viajarían Y dejarían todo en su país Por otra persona Si o no Yo sí Si 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 A la mierda Bueno entonces vamos Vamos por el camino Vamos por el camino